Sobre la tarde del sábado 13 de mayo, en la cancha del barrio Mario Eugenia, se enfrentaron por el grupo 15-15 los equipos del club Oro Negro y Alianza Petolera en su categoría sub-15. En esta ocasión, los Oro Negro sin condición de visitante derrotaron a su rival por el marcador de 3 goles por cero, gracias a los goles de Luis Salvador, John Baloyes y el capitán de campo Esteban Jiménez. Este fue un partido donde Alianza Petolera fue un equipo práctico en la cancha, donde gracias a su contundencia en materia ofensiva, se llevó los 3 puntos tras vencer a Oro Negro, que nunca pudo reponerse en el encuentro deportivo tras verse superado en el marcador. Con este resultado, Alianza es segundo en la tabla de posiciones con 13 unidades, detrás de Semillas de Nororiente, quienes primero con 14 unidades, mientras que Oro Negro, a pesar de la derrota, mantiene la tercera casilla con 13 puntos.